¡Uy! Este pistón trae una falla de calidad. Recuerda que en Federal Mogul Planta Pistones, manufacturamos solamente pistones de calidad. Y no aceptamos la más mínima falla en nuestro producto. Eso podría acarrearnos problemas, no sólo a la planta, sino a nuestro usuario final. ¡No debes aceptarlo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué exagerados! ¡Este pistón está bueno! Tiene una fallita, pero está chiquita y nadie se va a dar cuenta. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tienes razón, diablito. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Qué camino tan peligroso! ¡Qué bueno es poder confiar en tu camión en estos casos! Además, tengo mucha prisa de llevar este encargamiento a su destino y dar un buen servicio a mi cliente. ¡Pero qué demonios! ¡Se amarró el motor! ¡No lo puedo controlar! Tienes razón. Se amarró el motor porque traías un pistón defectuoso. Tuviste suerte de poder controlar el camión. Sobre todo en estas curvas. ¡No puede ser! ¡Fueron otra vez los pistones de Federal Mogul! ¡Pero yo me encargo de que todos mis compañeros lo sepan! ¡A todas las unidades! ¡Sépanse que los pistones de Federal Mogul salen defectuosos! ¡No los usen para sus unidades por ningún motivo! ¡Anoche casi me estrelló por su culpa! ¡Gracias, amigo! ¡Enterado! 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 ¡Voy a pasar la voz! ¡Diez cuatro! Amigo de Federal Mogul, ten mucho cuidado de no permitir que lleguen productos defectuosos a nuestros clientes. Eso es muy grave y pone en riesgo no solo nuestro prestigio como planta, sino incluso nuestra fuente de trabajo. ¡Contamos contigo! Nuestros valores Primero, somos un equipo. Nos respetamos, confiamos y ayudamos mutuamente. Actuamos con integridad. Hacemos lo mejor en todo lo que emprendemos. Creamos valor a través de la innovación. Celebramos nuestros éxitos. En Federal Mogul, tenemos una misión importante. Somos un equipo cautivado. Mediante el desarrollo personal e institucional, así logramos cumplir nuestra misión. Compañeros, estamos listos para tomar las decisiones necesarias. En Federal Mogul, buscamos la integración armónica con la comunidad. Calidad, bien ambiente. Listo, listo. Estamos listos para cumplir nuestra misión. Únete a este gran esfuerzo. Oye Chul, para estar en esta área y trabajar necesitas forzosamente tu equipo de seguridad Piensa en tu familia Imagínate qué pasaría si tú no pudieras trabajar porque te accidentaste Eres el sustento de la familia Eso sin mencionar que en un segundo tu vida podría cambiar para mal y para siempre Sí, 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 seguridad, seguridad ¡Qué exagerados! ¿Pero qué me podría pasar? Los accidentes les podrán pasar a muchos, pero no a mí, eso es para despistados Pero yo domino mi trabajo y sé que no hay peligros Pero bueno, reglas son reglas y está bien, me pondré el equipo de protección personal ¡Oh no! ¡Una rebada en mi ojo! Tuviste suerte Chui, tu ojo está intacto gracias a los lentes de seguridad Sí, ahora lo sé, mira nomás cómo quedaron mis lentes Si no hubiera sido por ellos, lo más seguro es que habría perdido el ojo Yo nunca vuelvo a trabajar sin mi equipo de protección personal He aprendido la lección a la mala Recuerda que todos los accidentes pueden y deben prevenirse Con respecto a la seguridad, nadie está exento de verse involucrado en una situación que de pronto cambie su vida para siempre Por favor, cuídate El ausentismo nos afecta a todos No faltes No me digas que Juan no volvió a llegar ¿Alguien sabe dónde está Juan? Es parte del equipo y sin él no podemos producir Hoy no voy a trabajar Me vale El ausentismo nos afecta a todos A tus compañeros y el ambiente de trabajo Yo ya cubrí mi turno de trabajo y me iba a casa a descansar Pero por culpa de Juan, me tendré que quedar a cubrir su lugar ¡Qué responsable! A la calidad de nuestro producto ¡No puede ser! ¡Toda la producción del día salió de fecosa! Oh, lo siento mucho Pero como no conozco bien este proceso Y estoy tan cansado por cubrir el turno de Juan Que no sabía cuál era la calibración correcta del equipo El ausentismo también afecta a la producción Como hoy no vino Juan, no pudimos cubrir la meta de producción del día El ausentismo también afecta a tu economía ¡Híjole! Por andar faltando ahora gané mucho menos No lo vuelvo a hacer Como puedes ver, el ausentismo no solo te afecta a ti Sino que provocas toda una serie de problemas para la compañía Además, sientas un mal precedente entre tus compañeros El ser ausentista te convierte en una persona poco confiable Recuerda que en Federal Mogul Somos un equipo en el que la participación de todos es muy importante Por eso te invitamos a evitar el ausentismo por el bien de todos Mi equipo está fallando Más vale que llame a mantenimiento No sea que me vayan a salir piezas defectuosas Mantenimiento Fíjate que tengo un problema con mi máquina No sé si pudieran venirle a echar un ojo Claro que sí En cinco minutos estoy contigo Ya encontré parte del problema Una de las bandas está floja Pero eso no parece corregir todo el problema Definitivamente necesito ayuda Ingeniería Estoy aquí en la máquina 05 Y fíjate que tiene un problema que no logro solucionar Estoy seguro que si lo hacemos en equipo La máquina estará lista más rápido Tienes toda la razón En equipo los problemas se solucionan mucho más rápido En cinco minutos estoy por allá Ya corregimos el problema de las bandas Y descubrimos otro problema en el soporte del motor Pero la máquina sigue sin funcionar Creo que yo puedo ayudarles a corregir esta falla Conozco muy bien mi máquina Claro Pues únete al equipo Y con tu experiencia Seguro será más fácil encontrar una solución Muchas gracias muchachos Finalmente la máquina está trabajando como debe No hay nada que agradecer Nos da mucho gusto saber que los equipos funcionan correctamente Y que nuestra planta pistones Está en óptimas condiciones Hoy tengo que cumplir mi meta de producción Primero checo la hoja de registro de mi máquina Y el que no haya nada escrito en ella Quiere decir que todo está en óptimas condiciones Y puedo comenzar a operar Así que... ¡A trabajar se ha dicho! Uf, qué día tan pesado Pero qué satisfacción me da saber que cubrí mi meta sin problemas El equipo va a estar satisfecho con mis resultados No puede ser El turno anterior no llenó la hoja de registro Y yo nunca supe que la máquina estaba fuera de especificación Todo mi trabajo del día no sirvió para nada ¡No se vale! Amigo de Federal Mogul Como viste en el ejemplo anterior El llenado de las hojas de registro es muy importante Te pedimos lo hagas De manera clara Con letra legible De esta manera Evitaremos productos defectuosos Daños al equipo Reclamaciones del cliente O incluso accidentes Imposión del cliente Entonces, te pedimos la trouxera